Hola, hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida, Virgo, un día más, claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana, que os muestro la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para semana entrante, como venimos haciendo cada fin de semana. Muchísimas gracias Virgo por los likes y visualizaciones que me regaláis, gracias por vuestro cariño, gracias por compartir los vídeos, gracias a todos los antiguos suscriptores y muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, pues yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. Creo que eso es bastante importante. También te aconsejo que actives campanita en cada vídeo para que así te llegue todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada. Os recuerdo que son lecturas muy generales, por ello debéis de tomar Virgo únicamente todo lo que os resuene y amoldarlo a vuestra historia, a vuestra situación. Lo que no te esté resonando, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo, son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad y comenzamos. Comenzamos por lo que tiene que ver con tus finanzas. Aquí dicen que una persona de la cual tú te has separado o separasteis ambos de mutuo acuerdo, por lo que quiera que sea, pero tú consideras que aquí hay una pertenencia con la que tú consideras que se ha quedado esa persona y tú se la estás reclamando, la has reclamado ya hace tiempo. Esto puede ser una vivienda en algunos de los casos, Virgo, o una parte de esa vivienda. En otros de los casos puede ser un local u oficina, por ejemplo, debéis de tomar lo que tenga que ver con vosotros, porque para muchos a lo mejor la predicción de estar resonando puede ser parecida, pero es de situaciones diferentes, como es lógico. Bueno, pues de esta situación, sea cual sea, vais a estar teniendo noticias, algunos de vosotros semana entrante. Algunos, algunas lo venís pasando bastante, bastante mal, con una economía bastante precaria, porque lleváis tiempo sin trabajo, pero yo veo que vais a estar firmando contratos rápidamente, si no es semana entrante, a la siguiente, y echáis para adelante en este trabajo y os va a ir bastante, bastante bien, porque aunque sea un contrato corto, lo que te hagan en principio, incluso el siguiente, tenéis demandada a una persona, esto se está tardando mucho, tu paciencia, dicen que ya, dicen que tú ya piensas, todo tiene un límite, pero aquí me hablan de que, o en nueve días, o en nueve semanas, esta situación, más o menos, ya va a estar en movimiento, tú estarás teniendo noticia, si tienes letrado, pues de tu letrado, y si no, del mismo juzgado, ¿vale? Y esto sale totalmente a tu favor, aquí hay una cantidad de dinero grande, aquí hay una cantidad de dinero importante y te van a estar abonando, porque la ley te va a estar dando a ti la razón. Para otros u otras, pronto vais a estar celebrando también un dinero, que tú a lo mejor ya ni contabas con él, puede ser un crédito aprobado, de cualquier otra situación, y te va a estar llegando. Para otros dicen aquí, esto es una herencia de familia, de algo que tú tal vez veías inalcanzable, pero te llega. En el amor dicen que se comunica contigo a alguien con muchas energías de tierra, como tú, ya sea Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente, tenga el signo que tenga. Dicen que esta persona, si estuvo enamorado o enamorada, ahora no está, mucho más que antes. Y que viene de manera ya muy desesperada, ya sin premeditar, ya le va a dar igual absolutamente todo, a quien le guste, como a quien le disguste, el que se una de nuevo a ti, le va a dar igual, viene con todas, ya por todas. Sí. Porque aquí en algunos de los casos, no en todos se intrometieron personas. ¿Vale? Hubo malmeticiones, etcétera. Para otros u otras, tu persona no se sentía todavía preparado, preparada para comenzar con algo estable. Y para un tercer grupo, ¿vale? De Virgo, esta persona tenía pareja. Ahora viene entregándote mucha estabilidad. Mira si es así, que en algunos de los casos yo veo propuesta de unión, propuesta de convivencia, o no pasando mucho tiempo de casamiento. ¿De acuerdo? Solo si solo has llegado a alguien, Virgo, con muchas energías de fuego y viene para quedarse en tu vida. Una persona que lleva solo, solo a bastante tiempo. ¿Vale? Es una persona además muy entregada, sea hombre o mujer. Es una persona, un gran conversador o conversadora. Va a haber mucho amor mutuo, ¿eh? De aquí, de aquí salen relaciones estables muy bonitas y que van a perdurar en el tiempo. Llega para otro grupo de vosotros, persona con muchas energías de aire y de agua. Puede ser aire, puede ser agua o de cualquier otro signo, pero con muchas energías en aire y en agua. Viene dándote mucha estabilidad esta persona, que lo sepas. Es una persona que también en la última relación lo han engañado. Ha habido una traición muy grande. Y el empezar con una pareja sobre todo estable ahora no era algo que entrara dentro de sus planes. Pero eso es hasta aquí. En el momento en que a ti te conozca, Virgo, la situación, esta persona le cambia el chip totalmente. Porque se va a dar cuenta que eres la persona con la que va a querer estar a lo largo de toda su vida. Pero es algo, es una sensación muy bonita, que la vais a sentir a ambos. Quienes ya estáis en pareja, yo os veo muy bien. Incluso queréis un cambio de casa, lo vais a estar haciendo. Si habéis pedido un crédito, os lo van a estar concediendo. Obvio que tenéis proyectado un viaje. O lo vais a proyectar. Quienes no tengáis hijos, vais a querer tener vuestro primer hijo. Y muy, muy bien. Aquí aparece un grupo que estáis ahí como con algo de celos, de desconfianza hacia vuestro ser amado. O viceversa, o tu pareja hacia ti. Tengáis el tipo de relación que tengáis. Yo francamente no veo que haya motivos. Es cuestión de que habléis, aclaréis y lo arregléis. En lo laboral vienen movimientos. Se presentan nuevos y grandes movimientos, muy positivos para Virgo, que estáis en búsqueda de empleo. Podéis que os llamen algunos de vosotros de otro país, o de otra ciudad, o de otro pueblo, y ahí tengáis que sopesar. No todos vais a coger este trabajo, pero sí, algunos sí. Algunos o algunas sí, porque te va a interesar en el aspecto monetario. Te van a pagar muy, muy bien. Y algunos puede que os ofrezcan algo que de momento no es la jornada completa, con lo cual ganarás menos. Pero, como habéis entregado varios currículos, yo puedo visualizar aquí que te van a estar llamando de otra empresa bastante buena, donde te dan una jornada más amplia y vas a ganar más dinero y optarás por cambiar. Es lo que me están indicando. Si tú tienes empresa propia, os va a ir muy bien. Yo veo ya con buena estabilidad, pero semana entrante mejor todavía, la situación mejora. Dicen orientación preventiva, nunca diagnósticos. Cuida tu aparato digestivo, tu estómago, tu vesícula, como vosotros sabréis. Sabéis que el aparato digestivo conlleva varias cosas. Por lo tanto, vosotros sabréis, como siempre os digo, cualquier irregularidad en la salud, acudir a vuestros médicos. Cuidar la presión arterial también. Virgo, aquí dicen que algunos de vosotros debéis de prestar atención a vuestra presión arterial. Habéis venido pasando... Es que aquí, con algo que ha tenido que ver con tema gastrointestinal, lo habéis venido pasando mal, me están indicando aquí. Lo habéis venido pasando fatal. Donde, bueno, pues algunos ya estáis de médicos, lógicamente. Puede que algunos os hayan intervenido, lógicamente. Puede que otros estéis llevando a cabo un tratamiento y todavía, tal vez, sigas con este tratamiento. Aunque, a lo mejor, ya más flojo, ¿no? Pero veo que os vais a restablecer antes de lo que preveéis. Bueno, amores, hasta aquí con el café. Seguimos y continuamos con más predicciones con otras mancias. Seguimos y continuamos. Virgo, ahora con este fantástico oráculo para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Para sacarte el número de tu ángel para semana entrante, el consejo que tiene tu ángel para ti. Y la frase que tendrás, que deberás de decretar. Salió el cero. Vamos a sacar otro número más. Así lo siento. Y ahí, guau, tenemos el 11-11. A ver. Ilimitada. Soy ilimitada o ilimitada. Bueno, el número cero por un lado. Y tenemos lo siguiente para ti. Dice, no hay principio ni fin. Todo es infinito. Es hora de que desarrolles tu lado espiritual. Dice, estás adquiriendo una nueva visión o compromiso. Y tu frase es, soy ilimitado o ilimitada, si eres chica. Sentía que tenía que sacaros otro número. Y salió el 11-11. Ahí lo veis. Y te dice, el universo está organizando personas y experiencias en su camino para ayudarles a tener éxito. Y ayudarles a aceptar. Aceptarse a quien realmente son. 11-11. Tu frase. Estoy despertando. ¿La ves? Estoy despertando. Es la frase que tienes que decretar también semana entrante. 11-11-22. Por lo tanto, muy pendientes. El 11-11 te va a dar buenísima suerte. Míratelo a nivel espiritual y a nivel angelical. En Google. Buscar también el cero. Y tenemos el 11-11. Y tenemos también el número 22. El 11-12. Y el 4. Porque juntando, sumando el 2-2 son 4. Entonces, el 11-11, el 22 y el 4. Para que os los miréis. Todos en Google. Vamos a ver que tiene este fantástico oráculo para ti. Para Virgo. Para Virgo. El Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué tiene para ti? ¿Qué tiene que decirte? Tus días espirituales, Virgo y tus ancestros. Manifestarte a través de este oráculo. Bueno, aquí se volteó otra. Para Virgo. Bueno. Ahí las tenemos. Cuidaros de una persona oscura y sombría. De alguien que no va de frente. Y a alguien que además tú le tienes un cierto miedo. Alguien con el ego altísimo. El cambio. Se te anuncia un cambio. Y además con el 13. Sabéis que es el número del arcano del cambio. El arcano de la muerte. Un gran cambio. Que a lo mejor al principio te va a costar trabajo. Adaptarte a él. Ya que es un cambio muy de raíz. Muy drástico. Pero muy exitoso y favorable. Virgo dice que esa idea que tú vienes. Desmaquinando de hace tiempo en tu cabecita. De algo que tú quieres crear. De algo que tú quieres llevar a cabo. Pues aquí te dicen que. Si tú pensabas si es buena idea o no. Te dicen que sí. Que es buena idea. Que es algo que te va a resultar exitoso. Porque es algo que va a echar muy buenas raíces. Que en la situación que sea. Si tú consideras que tienes que pedir ayuda. Que la pidas. Ya sea. Ah, me daba la sensación de que había otra carta pegada. No me daba la sensación. No. Es que la había. Claro. Vale. Que no es malo pedir ayuda. ¿De acuerdo? Te hablan aquí de abandono. Alguien ha partido para el otro plano. Que ha dejado muy triste. Muy vacío. Muy vacía. Haya sido una mascota. Haya sido un familiar. Siento también para otros ha sido una separación. A lo mejor te ha dejado una pareja. O tú has tenido que dejarlo o dejarla. Así que nada. Poneros en positivo. ¿Vale? Porque fijaros bien aquí. No estáis solos. Fijaros bien en esas manos. En esa protección que os están tendiendo los de arriba. Que te pares y reconsideres. Todo aquello que tú tengas que reconsiderar. De lo que sea. Que no permitas ni una sola manipulación más. Ni que nadie te manipule. Que pronto sabrás. Que misión es la que tú has venido a cumplir. A este plano terrenal. Quienes estáis en pareja. Gran parte de vosotros. Estáis con. Una persona de confianza. En la cual puedes confiar en el amor. Para otros u otras. Está a punto de entrar alguien en tu vida. Que será una persona en la cual. Tú podrás tener. Esa total confianza. Porque es alguien que sabe amar. Que te va a querer. Y te va a amar de verdad. Estaba mirando a ver que el Enormand tomaba. Para vosotros. Y me he decidido por este. Por el chiquitito. Pero que me encanta. Para Virgo. Que quieren saber. Si su persona. De interés. O su persona especial. Semana entrante. Se va a comunicar con Virgo. La carta de la carta. Valga la redundancia. A ver. El porqué de la serpiente. Vamos a ver. Vamos a ver. No. No hay que sacar. Sí. Es alguien que está lejos. Se marchó lejos de ti. Vale. Es alguien que está lejos de la serpiente. Quizá cruzando el continente. Es en otro país. Puede que esa persona ya haya contactado contigo. O esté pensando en hacerlo. Eso no quiere decir que lo haga. Pero si lo hiciera. Tienes ahí la serpiente. Esa persona no viene de fiel. No viene de leal. No viene de leal. Viene con el engaño. Es posible que una vez más. Esto está cortado. Muchos de vosotros si tenéis noticias de esta persona vais a cortar. Y en otros de los casos si lo hace él o ella. Sería algo que cortaría no tardando mucho. Se volvería otra vez a ocasionar sufrimiento. Alguien que está lejos. Tenemos aquí también la torre. Este para ser el segundo grupo. Alguien que está lejos. Que está pensando en viajar. Probablemente lo haga venir en tu búsqueda. Saliendo de un momento torre. Y va a estar queriendo tener un encuentro contigo. Un encuentro bonito. Un encuentro lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el sol. Esta persona viene a tu lado. Ofreciéndote una gran estabilidad. Pidiéndote unión. Pidiéndote estabilidad. Pidiéndote convivencia. O pidiéndote boda. Tenemos ahí las montañas. Le está costando mucho venir a ti. Pero los búhos nos dicen que se ponen en contacto contigo. Dile de verándote algún secreto jamás contado. A ver. Porque aquí me confundí. Claro. Bueno. Pero es parecida. Las nubes. Ha pasado momentos. Está pasando por momentos todavía de grandes nubarrones. Pero como sabéis. Después de las nubes. Lógicamente sale el sol. Se va a estar comunicando. Te viene desvelando secretos. Secretos sobre todo también de situaciones de lo mal que lo ha estado pasando. Y de lo que haya descubierto. Por eso corta. Con esa persona o situación. Y viene a ti nuevamente. Y viene con esa total lealtad. Y esa total firmeza. Y esa total fidelidad. No viene con engaños. Ni viene con mentiras. Mira. He querido sacar nomás de cortesía. El camino que toma. Es el que lo dirige a ti. O la dirige. Porque puede ser chica. ¿Vale? A ver. Vamos ya con tus números de la suerte. Y escribimos. Virgo. Para Virgo. Sol, luna. Venus o Ascendente. Yo comienzo Virgo por ese décimo de lotería. Pero. Ah, bueno. Están aquí los dos. Pensé que faltaba uno. Pues ya está. Pero. Como sabéis que doy varios números. Pues para que todos los Virgo estéis en el país que estéis. Podéis. Aplicarlos a los números que haya en cada lugar. Número completo Virgo. De décimo de lotería. Es el 83.121. El número 13. Perdón. El número 14. Os estaba dando buenísima. Buenísima suerte. El 12. El 3. El 33. El 13. Ahora sí. El 4. El 44. El número 11. Y el número 20. El número 15 también. ¿Vale? Tienes un montón de números. Estaréis vibrando altísimo con el 11. 11. 2. 2. 2. 3. 3. 3. Y 8. 8. 8. Cuando los busquéis en Google. Los miráis tanto a nivel angelical como espiritual. Y vamos con las letritas. Letritas que serán iniciales. De nombre, apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en el amor para Virgo. Ya tengo aquí un puñadito de letras. Uy, esta que se ha quedado ahí. Bien, Virgo. Pueden ser personas, como digo, que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar. Que no las conozcas todavía. Letra F, letra Q, letra H, letra O, Z y letra G de gato. Llegamos al final de vuestro vídeo. Ahora sí. Si os ha gustado, mis queridísimos Virgos, yo os invito a que me regaléis un like. Un dedito para arriba, ya que lo compartáis. Este y todos los que veáis aquí en el canal. Si por casualidad veis ese corazoncito que dice gracias, que viene debajo de la descripción del vídeo. Y quieres clicar en él y regalármelo, te lo voy a agradecer eternamente. Bien, voy a pasaros unos cuantos nombres de mi maravilloso equipo de prestigiosos profesionales de mi gabinete. Para cuando a ese día de la, a esa hora, perdón, del día, de la noche, de la madrugada, cuando a ti se te antoje o necesites hablar con uno de los mejores profesionales. En el mundo de las mancias, de la adivinación, de la espiritualidad, los tienes en el gabinete de Maribel, en el gabinete de Tarot Alma Gitana. Hay turno completo de noche, de mañana y de tarde, por lo tanto, están las 24 horas para ti y de lunes a domingo y todo el año. Beneficio de además de esos minutos de regalo que yo, que Maribel sigue regalando a día de hoy, harás tu consulta, tomarás los minutos que tú elijas para tu consulta y dependiendo de los minutos que elijas, así se te estarán regalando una cantidad de minutos u otra. El coordinador o coordinadora que te coja el teléfono en mi gabinete te estará dando más detalles al respecto. Así que, beneficiate, porque hoy es todo aquello que sea un regalo que nos estén haciendo, ¿no? Y cuando es un regalo bonito y positivo, pues se acoge con los brazos abiertos, claro que sí. Tenemos a Casandra, a Esmeralda. Tenemos, dar un segundito, a Paz, a Gala. Tenemos a Sandra, tenemos a Davinia, a Antonella, a Roberto, a Zafiro, a Sofía, a África, a Carmen, María, a Gladys, a Encarni, a María. Tenemos a Sara, Pilar, que no sé si le he mencionado, Olga, Aurora, Aura, por otro lado, Daniel, Lucas, Oscar, Miguel Ángel, Samuel, Saúl, Jorge, Jonathan, Manolo, Juan, Trini, Trinidad. Son dos tarotistas diferentes. Sandra, Caridad, Bárbara. Etiopía, Abigail, Luna, Lía, Mencía. Ahí lo dejamos. Podéis elegir también el profesional de preferencia que queráis, ¿vale? Y puedes llamar, si tú así lo deseas, con hasta tres horas de tiempo, al gabinete, reservando cita para tu consulta. Bien, mis amores, quiero advertiros una vez más, como lo voy haciendo en todos los vídeos, que yo ni hago consultas ni hago trabajos a nadie, que yo en ningún momento os voy a enviar un correo electrónico ni un WhatsApp ofreciéndoos nada y muchísimo menos pidiéndoos dinero, jamás y nunca. Que hay unos personajes que están estafando a la gente, haciéndose pasar por mí, plagiándome a mí, susplantando mi identidad, con fotos de mi canal, tarot al magitano, diciendo que soy yo, con un teléfono de WhatsApp, con un teléfono fijo, en otros de los casos, y pidiendo dinero a la gente. No os dejéis engañar, no soy yo, ¿de acuerdo? En la plataforma red social donde os encontréis con este panorama, por favor, denunciad en esa misma página y reportad, porque no soy yo, ¿de acuerdo? Así que no permitáis que os estafen, no paguéis porque no es Maribel. ¿Vale? Y yo os agradecería también, Virgo, si podéis coger el enlace de esa página, donde lo veáis. Teléfonos y datos que me podáis brindar, os lo voy a agradecer muchísimo. Para eso, yo poderlo aportar a donde ya tengo el resto. Creo que me entendéis perfectamente. Si tú no me lo quieres pasar en el apartado de comunidad públicamente, me pides mi correo electrónico, como están haciendo muchos de mis suscriptores, y por mi correo electrónico me lo pasáis. Os deseo una feliz semana. Os quiero, Virgo, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.